Los Patriots enfrentando a los Jets de Nueva York en tercera oportunidad, ahí estaba Dirk May, el pase flotado era incompleto, nada para arrancar el partido para la escuadra de los Patriots, así que entregar el balón, después del 3 y fuera prácticamente, y el balón que lo iban a tener acá, los Jets tomaba el balón, Xavier Gibson cruzaba la 20, a seguir rompiendo contacto, y aceleraba medio campo, gran devolución por parte de Gibson, que dejaba el Ovoide ahí, en tercera y tres, Rodgers a lanzar el pase, Riz Hall dejaba caer el balón, líderes en drops en la NFL, y en qué momento, pero era muy temprano en el partido, le decía no te preocupes, ahí vamos, fallaba en la cuarta oportunidad que se la habían jugado, el pase a la izquierda, completo, gustaban la 30, querían montar la serie ofensiva con DeMario Douglas, gemelos a la izquierda, también a la derecha, el pase justo al medio, Hunter Henry, el ala cerrada, iba a poner el desorden, en el compromiso para la escuadra de los Patriots, que decía mí denme el balón y yo me encargo de lo demás, a ver, si es cierto, segunda y siete en pistol, me, a rolar, buscando por dónde, iba a correr cruzaba la 40, la 30, se deslizaba sin problemas, la ofensiva de los Pats, quería puntos en el encuentro, ya llevaban cinco veces que movían en las cadenas, ninguna para los Jets, y decían, ve, allá voy, el balón, touchdown, sí señor, por tierra, lo graba Derek May, 17 yardas, Drake May, ¿por qué le andaba diciendo Derek? Ay, porque se parecía como Derek Henry, en el tan temprano ya tenía 46 yardas en el juego, corriendo la pelota, increíble, segunda y una, Ress Hall aparecía al lado de Aaron Rodgers, que le pichaba el ovoide, y a ver por dónde iba a pasar, y ahí estaba, cruzando al medio campo, luego enfrentaban tercera y nueve, en shotgun, a lanzar, esperaba, Rodgers, el pase flotadito, el pase a una mano, no podía bajarlo, ay, davante, pero había pañuelo, y el castigo era, ajá, de la defensiva, la infracción de González, que había jalado al señor davante, y le daban el balón adelante, pero era tercera y tres, Rodgers, a lanzar, ¿con quién? El pase cruzado, salía del campo, y era incompleto, cuarta oportunidad, pero había otro pañuelo, y decía, ¿por qué oficial? ¡No! Ahora era de Christian, y luego, primera oportunidad y gol, con cuatro hombres abiertos, a lanzar Rodgers, el pase justo en el medio, y ahí estaba Conklin, era la cerrada para la anotación, y el envío de dos yardas, ponía el partido, siete a seis, ahí estaba la repetición, vean dónde iba a poner el balón, ventana cerrada, y ahí, con una gran concentración para quedárselo, voy de Tyler Conklin, lo hacía efectivo, y Rodgers conectaba, pero, iban a fallar el extra, sí señor, ¿cómo le iba a hacer? Pues miren, acá está, para que me crean, porque estos eran casi automáticos, y le decía, a ver, ¿por dónde pongo el balón? Y nada, fallaba, increíble, ni siquiera cerca, eh, para Greg Sarland, segunda oportunidad y diez, gemelos a la izquierda, en shotgun, a lanzar, y Rick May, ¿por dónde? Ah, a correr la veinte, y el contacto seguía corriendo, había un golpe por detrás, que me lo dejaba medio sacudido, y iba a tener que salir del terreno de juego, segunda y cinco, ahí andaba May, todavía, sacudido, pero no iba a poder continuar, estaba golpeado, y de veras, así que, aturdido, sacudido, no iba a terminar el partido, segunda y ocho, el pase en el centro, turno para los Jets, lo enterraban, pero en territorio rival, primera oportunidad, a lanzar, el ovoide aguantaba, Rodgers con el pase, completo para la primera oportunidad, Barrett Wilson se quedaba con el ovoide, estaban tocando la puerta, los Jets, seguía la ofensiva, a lanzar, el pase, completo, que decía el oficial, sí, señor, touchdown, Xavier Gibson, una yarda, y estaban al frente, 13 a 7, ahora no le iba a fallar, Greg Sarland, pero miren la repetición, adentro, cómo no, ah, pero rebotaba el ovoide, y al final, sí, se ayudaba, quién sabe cómo, pero el ovoide estaba en el end zone, wow, qué concentración de Gibson, eh, para llevarse el ovoide, tercera oportunidad, Jacobo Reset estaba en el campo, el envío, atrapado para tratar de salir de esa zona, era tercer down, y nada para Douglas, así que, entregaban el ovoide, tercera y cuatro, Rodgers, bajo presión de cuatro, el pase, flotado, y era completo la recepción, que iba a poner Garrett Wilson, la ofensiva, tercer y nueve, Rodgers, con quien el pase, le bateaban, sin embargo, era atrapado con Hall, no iba a llegar a las cadenas, así que era cuarto down, entregar el ovoide, y Morse decía, ok, pone el balón arriba, la pelota estaba en el aire para tratar de encerrar dentro de la 20, venía el regreso, a buscar por dónde, cruzaba la 20, y adentro, cómo de que no, a medio campo, seguía todavía, y devolviendo más, a la 30, wow, qué clase de regreso, en la 25 prácticamente, era segunda y cuatro, el pase de Reset completo, movía las cadenas, y seguía la ofensiva de manera sólida por parte de los Patriots, a lanzar, Reset le envió a la izquierda, rompiendo el contrato, Ramondre, estaba dentro de las cinco, el ataque de los Pats, a correr el balón, y Ramondre Stevenson de nueva cuenta, ahora por tierra, tres yardas en el acarreo, y estaban al frente en el partido, 14 a 3, los Patriots, estaban ganando el partido del este de la americana, y había ahí aficionados celebrando con todo, porque querían la sorpresa, y una vez más, la repetición, buenos bloqueos, South Gardner ahí, bloqueando hacia afuera, y se abría el hueco fácilmente, Stevenson iba a meterse con la carrocería, con permiso, y quítese de acá, le decía el señor Oliver para el touchdown, segunda mitad, Rodgers quería lanzar, echando el cuerpo atrás, el pase flotado, y Wilson conseguía la separación, cinco atrapadas, 113 yardas, había pañuelo, pero lo iban a declinar, gemelos a la derecha, Rodgers con el pase en esa zona, ahí estaba Davante, además que se quedaba el balón, iba a tener cuatro recepciones, 54 yardas en este partido, a la azar, fichada, finalmente el check down con Hall, tenía el Ovoide dentro de la 20, peleaba para llevar el balón, su única recepción del partido, esta de nueve yardas, en el encuentro, formación pistol, tercero y uno, a lanzar, el pase rápido, se le iba de las manos a Davante, cuarto down, y decían, ay, ¿qué hacemos? Gol de campo, Greg Serler, milt y nueve yardas, y estaban al menos recuperando la ventaja, 16 a 14, pero les había de a poco, Aaron Rodgers, tercera oportunidad y siete para los Patriots, tres receptores a la derecha, iba a estar ahí en formación escopeta, amenaza de carga, los de Nueva York iban a cargar, tenía tiempo, finalmente reset, el pase en el centro, y era incompleto, gran labor para evitar que Kendrick Bourne, se quedara con el balón, se iba a ir en blanco, sin recepciones en el partido para el 84, segunda y ocho, último cuarto iniciaba, Aaron Rodgers con el balón, en la bolsa, el pase, atrapado dentro de la 20, la recepción por parte de Tyler Conklin, lo que iba a ser otra atrapada para él, la ofensiva seguía, tercera y siete, tres receptores a la izquierda para Rodgers, cargaban con cuatro, uno retardado, finalmente detenido atrás, y ahí estaba el esfuerzo, rindiendo frutos, y lograba frenar Ellis, cómo no, intento de 44 yardas, y el balón se iba desviado, lo fallaba, increíble, Zorla y la mandaba a un lado, con 12.39 por jugar, segunda y seis, flip flicker, reset, el pase suavecito, un costado con Austin Hopper, que iba a llevar el balón, y con permiso papá, gran esfuerzo, uy, había pañuelo, y qué iba a pasar, ah, obvía las cadenas, primer y diez automático, y ahora, estaban acá, llevando la pelota, dentro de la veinte, Hunter Henry con el balón, para poner otro primer down, y querían ahora la voltereta, tercera y nueve, los Patriots a lanzar, Jacobin Reset, con quien, tenía tiempo el pase, atrapado, le daba la vuelta, rompiendo el contacto, primer y gol, y un poco más, la recepción perfecta de Thornton, que estaba ahí con tercera y gol, ya receptores a la izquierda, Reset a lanzar, el pase flotado, el pase a las diagonales, sin completo, no podía quedarse el balón, Eiborne, ajá, veinte y tres yardas, gol de campo, lo hacía bueno, y al menos, estaban al frente, Joey Sly, diecisiete a dieciséis, vaya compromiso, pero, Rodgers decía, no se preocupen, eso es mi especialidad, conectaba con Wilson, con cuatro cuarenta, por jugar, decía, a ver, la Billy Rubina, échamela por acá, a llevar el balón, y Hall seguía, adentro de la veinte, y andaban las porristas hasta disfrazadas de la mujer maravilla, ¡ay! empezó el Halloween, segunda y nueve, Rodgers, con tiempo, decía, pero no hay nadie, abierto el pase, finalmente, dentro de las cinco, y ahí estaba el ovoide para, quedaba ante Adams, les dijera, primera oportunidad, tienen las cadenas, segundo down, a carreo por el centro, y peleando para llegar, y que decía, Allen, adentro, touchdown, anotación, cómo no, y Redon Allen punía a los Jets, con ventaja, veintidós a diecisiete, miren, ahí está la repetición, ¿qué pasaba? Balón, parecía que lo tenía antes, pero no dejaba de pelear, y estaba cayendo encima de sus compañeros, para que no hiciera down, y con esto, estaba buscando, encontrando el pequeño espacio, para el touchdown, y el encuentro estaba, veintidós a diecisiete, ventaja de cinco, así que había que buscar la conversión, de dos puntos, miren el esfuerzo, del novato, wow, muy bueno, muy bien, sí, conversión de dos puntos, desde la yarda, siete por la infracción, decían, no importaba, el pase quedaba corto, la defensiva reaccionaba, y quedaban ahí, dos cincuenta y tres por jugar, Brissette a lanzar, dos tiempos fuera, la pausa, los dos minutos también, y encontraba, a Hunter Henry, con la recepción, movían las cadenas, tercera oportunidad, y nueve, dos de cinco, en terceras oportunidades, cuando necesitaban ocho yardas o más, Brissette sabía que lo tenía que hacer, pero por piernas, papá, como de que no, primera oportunidad, seguía la ofensiva, y ahí estaba el ataque, tercer down y diez, seis de trece, en esta situación, y es por avanzar, y a dónde iba el pase, al sí, adentro de la diez, gran recepción, y Buti, conseguía la atrapada, de treinta y cuatro yardas, wow, cuarta y gol, se le iban a rifar, formación y, no había de otro, Ramon Recivenson, touchdown, anotación, con veintidós segundos por jugar, y Robert Kraft celebraba, ahí estaba Coach, hey, qué pasaba, quién sabe, estaban dando la vuelta al partido, y ahí el esfuerzo, sensacional, uff, veintitrés a veintidós, estaba la cosa, increíble, lo que estaban haciendo los Patriots, pero decían, échannos la conversión de una vez, por si hay algo que quiera hacer, Aaron Rodgers con su Ave María, o acercar el balón al gol de campo, y Gerald Mayo decía, ajá, adentro, conversión de dos puntos, reset, el pase rápido, y Esteban se lo tenía, completo, extendía la ventaja, veinticinco a veintidós, ventaja de tres, e iba con el chamaco a darle, el balón, pero había quince segundos, y el drama, todavía estaba presente, segunda oportunidad de diez, a lanzar Rodgers, ¿con quién? Ave María, dame puntería, el pase, completo, pero sin tiempos fuera, se les iba a acabar el reloj, y la victoria para los Patriots, veinticinco a veintidós, vaya sorpresa, aunque ni tan sorpresa, igualaron el récord en la campaña, y ambos con dos y seis, caray, que locura es Halloween, que ahí viene, ¡Gracias por ver!